Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la inflamación. Sí, efectivamente, a veces andamos muy inflamados, desde hace tiempo. Por lo tanto, tendríamos que decir, inflamación crónica. Y no nos damos cuenta. Va pasando el tiempo, lo dejamos para solucionarlo después. Pero no, no sucede. No lo hacemos. Continúa la inflamación. Y es la causa oculta, ¿eh? Esto hay que tomarlo en consideración. La inflamación crónica es la causa oculta de numerosas enfermedades. Eso ya se ha comprobado en años recientes. Ya se sospechaba, pero bueno, ya se comprobó plenamente. Y en la medicina tradicional, pues siempre se ha sabido que una persona que dura inflamada, pues digamos más de 24 horas. Ahora imagínense, a veces la gente dura inflamada días, semanas, meses. Y bueno, en lugar de disminuir la inflamación, va aumentando. Hay que ponerle atención. Sobre todo en este tipo de inflamación crónica que, pues, no cede. Es un agente causal. O al menos contribuyente. No solamente de aquellos problemas en los que la inflamación se hace evidente, ¿no? Como por ejemplo, casos de artritis. Esto ya es una inflamación, ¿no? Hay gente que ese padecimiento ya tiene con él a veces decenios. Si la gente dice, pues ya llevo muchos años con mi artritis, reumatoide. Aparte, imagínense de estar sufriendo esos dolores tan terribles, tan molestos, tan incómodos, tan postrantes. Aparte, pues hay consecuencia por no resolverlo, por no curarse. Pueden aparecer otro tipo de enfermedades. Esta es una antesala, tristemente. No quisiera mencionarlo. Pero generalmente en personas que tienen artritis reumatoide, le aparecen otros padecimientos posteriormente. Si no es que a la par. Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer. Ya ven que ahí, pues las neuronas se van eliminando, ¿no? Se van acabando. La persona entonces ya no retiene nada en su memoria. Ya se pierde, ya no reconoce a los familiares. En su misma casa, pues no se ubica. Tiene que mantenerse al interior de ella para que no se cause daño, no se pierda. La gente así se pierde, ¿no? Se va caminando y está perdida porque ya no ubica en donde vivía. Puede aparecer una tumoración. Buscamos antecedentes de esta situación multifactorial de por qué aparece la neoplasia, por qué aparece la tumoración, el absceso, el cáncer. Y bueno, es que hubo previamente una inflamación crónica de su organismo. Arterioesclerosis. Cuando la sangre no circula bien por las arterias, se esclerosaron, las arterias se disminuyeron, se endurecieron. Su diámetro es ahora tan angosto que ya está generando un problema bastante serio con la circulación y con el corazón. Sí, porque son problemas que después se presentan en las válvulas del corazón. También puede aparecer la diabetes. Sí, no podemos saber, ¿no? Pero lo que sí, bueno, ¿qué padecimiento va a aparecer posteriormente? A consecuencia de este antecedente que es la inflamación crónica. Pero bueno, la persona debe estar consciente, ¿no? De que hay que ir resolviendo, que no podemos estar inflamados de ninguna parte de nuestro cuerpo. Porque, pues, hay consecuencias de que el cuerpo pues se sigue degenerando. ya en sí es una degeneración. Para esto, la herbolaria presta importantes servicios a la humanidad. No estamos hablando de microorganismos, de gérmenes, de virus, bacterias, ¿no? Estamos hablando de que el cuerpo se está degenerando, se está acabando, se está destruyendo, está dejando de ser fuerte y las funciones se van afectando hasta que uno queda más incapacitado. Es diferente, ¿no? Porque no son gérmenes, no son virus, no son bacterias, entonces, ¿qué es, no? Ese tipo de padecimientos degenerativos. o sea, se destruye parte del cuerpo o en general se va destruyendo, se va minando, ¿verdad? Poco a poco hasta que pues la función está de verdad muy incapacitante. Bueno, entonces, la inflamación también causa una debilidad y una fatiga extrema. Y luego uno piensa que es por la edad avanzada. Y dice uno como consecuencia de que usted ya está envejeciendo pues está muy débil y muy frágil. Y no es así. No fue el paso de los años en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Fue la inflamación crónica la que nos debilitó. Por eso la persona pues camina con dificultad a cierta edad. Decimos, ¿no? Pero no. Él le da de su inflamación que ya tiene tiempo por eso camina pues despacito, ¿no? Con fatiga, con cansancio. Entonces, pues aquí hay que identificar bien que no solamente pudiera ser la edad si en caso de que alguien tuviera razón. Que no creo porque hay gente que 80, 90 años y todavía hace sus cosas su quehacer. Es más, hay gente que se trabaja. Entonces, no podemos decir que si hay demasiadas excepciones sea exactamente la edad a la que lo está haciendo tan débil, tan frágil, ¿no? Es la inflamación que es una causa muy importante. Bueno, ahora vamos a ver qué es la inflamación, ¿no? Estoy, coloquialmente es cuando estamos hinchados con dolores. Algún lugar enrojecido, ¿no? Brilloso, caliente, esa parte está inflamada. Es una respuesta de nuestro cuerpo, aquí hay que ver el lado correcto de la inflamación, no hay que satanizarla porque tiene una función muy importante. Es una respuesta de nuestro organismo a un golpe, ¿no? Por ejemplo, me caí, me resbalé, algo me cayó en la cabeza, bueno, ya tengo un golpe, lo que llamamos trauma o una infección, igual un germen, ¿no? Un golpe, una herida. Entonces, nuestro cuerpo reacciona dilatando los vasos sanguíneos, o sea, haciéndolos más grandecitos, más porosos. ¿Eso para qué es? Para que haya mayor afluencia de sangre al lugar donde está el problema, ahí donde nos pegamos, nos golpeamos. Entonces, hay mayor afluencia, mayor cantidad de sangre. Como que dice, llega ayuda, porque lleva líquidos y sustancias y materiales para atender el golpe, pero de momento, pues se ve lo dilatado, lo inflamado, incluso a través de la piel, ¿no? Uno se observa y dice, ¿qué pasó? Estás hinchado, algo tienes, también es un aviso. A veces nos damos cuenta cuando sufrimos algún daño, y bueno, no me pasó nada, puedo mover mi mano, mi pie, pero resulta que hay un daño interno. Si no fuera por la inflamación, a veces no nos damos cuenta de una fisura, de una fractura, de algún desacomodo óseo de los huesos, ¿no? Que se torcieron. No nos damos cuenta. Pero ya cuando vemos la inflamación, dice, no, así es algo serio. Y si es que el cuerpo ya está trabajando, ya está abocado, aunque nosotros estemos en la distracción o en la apatía, no importa, el cuerpo ya empezó a ser lo suyo y entonces aparece la inflamación. Eso es importante, ¿no? Ahí hay una razón, una causa, y ya una vez que eso soluciona, pues como fue visible, como nos avisó la misma inflamación, pues ya lo solucionamos, ya pasó, ¿verdad? Ya no va a aparecer más hasta que ocurra otro incidente que ojalá y no. O sea que lo que hace nuestro cuerpo es inflamarse, o sea, para montar un ataque contra los agentes invasores, para reparar los daños. O sea, tiene su lado totalmente positivo, correcto y adecuado, pero, ¿qué pasa cuando no ha sucedido eso? De que nos caímos, nos golpeamos, nos pegamos, no, no hay nada de eso. Y los vasos sanguíneos, pues, están inflamados, el músculo, decimos, la carne está inflamada, una infección puede ser, pero la inflamación es continua, ya tenemos la infección y todavía sigue la inflamación durante tiempo prolongado. Bueno, eso ya es un problema autoinmune, decimos. O sea, hay la presencia de sustancias o materiales extraños en nuestro organismo, toxinas, venenos, medicamentos, no sé. Si no, la gente se autoprescribe, pero también medicamento tarda en abandonar nuestro organismo, a veces, un decenio, o bien, fuimos adictos al cigarrillo, pues también ahí tienen que pasar por lo menos 10 años o más para que salga lo último de los tóxicos que usamos nosotros aceptando nuestro organismo con nuestra adicción, pasa tiempo. Entonces, hay ahí tóxicos que están haciendo que se inflame el cuerpo, habrá que depurar, ¿no? Pero luego la persona sigue consumiendo alimentos contaminantes que tienen muchos químicos. Entonces, pues, no nos hinchamos rápido, no nos desinflamamos, seguimos con la inflamación crónica porque no ha habido una depuración, una limpieza orgánica de órganos, tejidos, no sé, de todo, ¿no? No lo acostumbramos en, bueno, en cierto tipo de medicinas, ni siquiera se toma en cuenta. En la medicina tradicional, inmediatamente que una persona la vemos hinchada, pues no se trata de darle un antiinflamatorio. Utilizamos plantas depurativas, claro, utilizamos plantas que nosotros le llamamos antiflogísticas porque la actuación, aunque es parecida, tiene su diferencia porque es de una manera natural aprovechando que uno está tonificando los órganos de excreción. Bueno, vamos a escuchar a Rubén, nuestro invitado del día de hoy con sus comentarios acerca de cómo utilizar apropiadamente la cayena. Adelante, bienvenido. Efectivamente, maestro, como usted bien lo dice, la inflamación puede llegar incluso a ser crónica ya por muchos años, por mucho tiempo y con esto pues lo que ocasiona es el daño celular, sí, y no sólo eso sino también puede causar diferentes enfermedades tales como la diabetes. En la diabetes las personas tienden a a hincharse, tienden a a inflamarse, también puede causar enfermedades como el cáncer, entonces hay que tener cuidado con los procesos inflamatorios, una inflamación que se le llama crónica porque ya tiene mucho tiempo, también puede ocasionar enfermedades tales como la demencia, esto es muy importante para atender este tipo de problemas, hay que dar las plantas correctas, plantas con usos terapéuticos antiinflamatorios y hay que también dar fórmulas especiales para que la persona pueda atender este tipo de trastornos, ¿qué otras enfermedades causa la inflamación crónica? Cardiopatías, adelante maestro. Ah sí, muy cierto, cardiopatías, o sea, hay problemas con el corazón porque la circulación no es adecuada, no es correcta, no fluye bien, están inflamadas las venas, las arterias, entonces al estar inflamadas, pues desde luego el diámetro interior por donde transita transita el flujo de sangre, pues está muy disminuido, está aparte, si la sangre está muy espesa, digamos, muy densa, pues entonces el corazón sufre afecciones, porque no está fluyendo bien adecuadamente la sangre, no está llegando el nutriente a todas las células del cuerpo, no está llegando el oxígeno, pues a la persona le falta vitalidad. La oxigenación desde luego adecuada y correcta hace que la gente tenga una muy buena vitalidad, muy buena energía, pero si no llega, pues igual, no, uno se siente cansado, agotado, mareado, con vértigo, se siente uno bastante mal, pero todo el día, imagínese, de ahí a que suceda un accidente cardiovascular, la verdad no hay mucha distancia, porque la inflamación ha creado muchas alteraciones, muchas desventajas, en la funcionalidad orgánica, pero bueno, vamos a corregir esto, no podemos estar inflamados de manera crónica, causa mucho disturbio, vamos a depurar, vamos a limpiar el organismo, o vamos a corregir la función autoinmune, porque igual, si la función autoinmune, la función inmunitaria está debilitada, está fragilizada, pues llega algún microbio oportunista, de los que secunden por todas partes, imagínense, no hay quien defienda, entonces, pues caemos victimizados, el sistema inmune, pues hará lo que pueda, pero está tan debilitado, tan fragilizado, que el jefe en ese tiempo está acrecentado, y bueno, pues definitivamente puede vencer a nuestro sistema inmune, que es lo que queremos evitar, hay que anticiparnos al padecimiento, que vemos que está en acechanza, cómo hacerlo, depurando el organismo, porque el sistema inmune esté únicamente trabajando en la defensa, y no en labores internas, como de estar ahí, lidiando con todas las sustancias mórbidas que hemos acumulado en nuestro cuerpo, bien, vamos al corte, regresamos, bien, pues tenemos que atender nuestra salud utilizando nuestras plantas, nuestros suplementos, generalmente el suplemento, pues, la palabra lo indica, ¿no?, suplementa nuestra dieta de cosas que no comemos diario, pero que son indispensables, quizás en algún tiempo las consumíamos, nuestro cuerpo pues quedó adaptado y la necesita, ¿no? Entonces, pues, si no las estamos ingiriendo, pues tenemos que suplementarnos, ¿no?, por eso los suplementos, para que de manera concentrada, de manera precisa, uno ingiera ese tipo de nutriente que rutinariamente, pues, no lo ingerimos, entonces, así, por ejemplo, encontramos que algunas cápsulas de cayena, es como un picante, ¿no?, es un fruto de cayena, que se utiliza bastante para atender nuestra salud, entonces, pues, generalmente, cuando hablamos de cayena, pues, lo asociamos a un quitadolor, estamos hablando de dolores internos, como el de la artritis reumatoide, osteoartritis, algunas inflamaciones interiores, si no podemos aplicar masaje, ni pomada, ni nada de eso, aunque también algunas pomadas llevan, pero cuando la situación es externa y está ubicada, ¿no?, pero cuando es interna, pues, imagínese que el recurso, pues, tiene que llegar a través de ser tomado y directamente las articulaciones si yo tengo artritis, también, por ejemplo, cuando hay una neuralgia posherpética, al queso que provoca el herpes zóster, lo que también conocemos como culebrilla, pues, tenemos que tomar, pues, nuestras cápsulas de cayena, me voy a desinflamar, que es lo que ando buscando, desinflamarme, claro, también, si el producto me quita el dolor, que bien, pero, el dolor aparece por la inflamación, entonces, tengo que atender las dos cosas, el dolor, porque es molesto, aunque sea un aviso, es molesto, pero la inflamación, sé que me va a causar daños, ya me está degenerando, la articulación, el tendón, el ligamento, el músculo, donde está aposentada, la inflamación, que está al pendiente, bueno, que hay que cambiar la alimentación, grasas, grasas trans, grasas saturadas, esa grasa en nuestro cuerpo, pues, definitivamente, está causando ese tipo de inflamaciones, tenemos que alejar nuestras comidas grasosas, grasas, sobre todo las que son grasas saturadas, ¿no? Tenemos que buscar grasas amables de los vegetales, pero, pues, no de grasas refinadas, no de aceites refinados, sino los prensados en frío, como el de linás, el de aguacate, pues, el muy utilizado en todo el mundo, que es el de olivo, muy sano, por cierto, ¿no? Dejar ya, pues, las mantecas, los cebos, las grasas, vamos a escuchar a Rubén, nuestro invitado del día de hoy, con sus comentarios acerca de cómo utilizar apropiadamente la cayena. Adelante, bienvenido, te escuchamos. Muchas gracias, maestro, ciertamente, el fruto de cayena se ha aprovechado desde tiempos muy antiguos, ya los nativos americanos, pues, tenían esta planta en muy alta estima, por su alto valor nutritivo y por su alto valor medicinal. Los incas cultivaban esta planta de cayena y la empleaban como un tratamiento natural para atender enfermedades del sistema digestivo y para también atender enfermedades del sistema circulatorio. Este fruto, la cayena, además, fortalece el sistema inmunológico de forma muy correcta, sí, es una planta muy valiosa para fortalecer el sistema de defensas, pero, ¿cómo yo puedo identificar, cómo yo puedo saber que mis defensas están bajas? Bueno, hay ciertas pistas que nos da el cuerpo, ciertos signos, como el que tengas heridas, que no cierren, sí, que tarden en cerrar, que sean muy rebeldes, pues, eso nos está indicado que el sistema inmunológico está debilitado. aquí podemos utilizar el fruto de cayena, ya que tiene propiedades cicatrizantes, nos ayuda a cerrar de manera correcta las heridas, tiene un efecto cicatrizante rápido. Cuando sentimos dolor muscular, sin haber hecho ejercicio, bien, eso nos está indicando que probablemente nuestras defensas estén bajas. Cuando el cabello está débil, opaco, sin brillo y se nos cae, bueno, cuando las personas se cepillan, pueden ver en su cepillo, pues, que el cabello se está cayendo mucho, eso puede ser un indicativo de que el sistema de defensa está bajo. Bien, aquí es importante utilizar el fruto de la cayena, ya que es altamente nutritivo, sobre todo es rico en vitamina C, vitamina A y vitamina E, nos da un aporte de nutrientes muy fuerte, aquellas personas que sienten mucho cansancio, fatiga, bueno, así lo refieren los pacientes, no he hecho nada, no tengo ningún trabajo fuerte y he dormido bien y sin embargo, pues, aún sigo cansado, bueno, ahí hay que tomar el fruto de la cayena que nos va a brindar mucha energía, mucha vitalidad, las personas que se enferman de manera recurrente, bueno, así lo manifiestan, dicen que un mes les da catarro, resfrío, el otro diarrea y así se la van llevando, pues eso nos indica que hay que prestar atención al sistema inmunológico y una forma muy adecuada de corregir este tipo de trastornos cuando el sistema inmune está débil es tomando la cayena, también la cayena nos permite fortalecer nuestros pulmones, permite un buen tratamiento para apoyar a nuestros pulmones, sobre todo cuando las personas tienen mucha flema de herida, mucha flema pegajosa, ayuda a expulsar, facilita la salida del catarro bronquial, combate también dolor de pulmones, la cayena muy especial para fortalecer, para el cuidado de nuestros pulmones, se puede utilizar y realmente da un beneficio excelente y para cuando se tiene el ardor de garganta, se puede también utilizar, además pues beneficia al sistema digestivo, hay personas que sienten mucho dolor e inflamación en el sistema digestivo, en el área del estómago, generalmente viene acompañada con malestar y con náuseas, entonces hay que utilizar ahí el fruto de la cayena, ya que se emplea para el tratamiento de inflamación estomacal, cuando se tiene mucha pesadez en el estómago, cuando se sufre o se padece de digestiones lentas y perezosas, hay que hacer uso de la cayena, ya que este fruto tiene un uso terapéutico muy especial, ya que incrementa el calor del cuerpo, esa acción terapéutica en herbolaria se le llama termogénica y esta acción se puede ocupar para todas aquellas personas que deseen bajar de peso, equilibrar su peso, que sufran de la obesidad, es una planta anti obesidad, al incrementar el calor en el cuerpo también nos permite sudar y esta sudoración contribuye a depurar y contribuye a desintoxicar nuestro organismo, entonces se puede utilizar para agilizar todo tipo de tratamientos herbolarios, muy buena planta para el alivio de los gases intestinales y de la diarrea. Otros usos que tiene la cayena pues es para calmar el dolor y la inflamación de articulaciones, aquellas personas que sufran de artritis, de osteoartritis, con toda confianza pueden hacer uso de la cayena, además protege el corazón, aquellas personas que deseen conservar su salud cardíaca, que deseen fortalecer su corazón, la cayena pues tiene algunos usos terapéuticos muy especiales, sobre todo regula niveles de colesterol, triglicéridos en sangre, además de que evita la formación de coágulos, no hay que permitir que se formen coágulos en la sangre, ya que esto puede ser un riesgo muy grave, se pueden sufrir infartos, entonces para nutrir, para fortalecer, hay que ocupar este fruto de la cayena, adelante maestro. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, estamos platicando pues acerca de cómo atender una inflamación, ¿no? Este tipo de inflamación crónica, inflamación de bajo grado, también se le llama así, aunque es una forma más lenta y generalmente menos severa de inflamación, pues dura bastante, ¿no? aquí notamos que pues no hay lesiones y no siempre termina cuando la enfermedad o lesión se cura, ese tipo de inflamación deja nuestro cuerpo en estado constante de alerta, ¿no? que con el tiempo puede provocar un impacto negativo en los tejidos es lo que estamos viendo, que va a haber daño, ¿no? entonces pues son distintas las situaciones por las cuales nos llega la inflamación crónica y hay que estar pendiente de ello, pueden ser ciertos medicamentos, exposición a toxinas que el cuerpo no puede eliminar, la obesidad, la diabetes, también hay que tener cuidado, también pues el alcohol, el tabaquismo, la vida sedentaria, el estrés, ni se diga, ¿no? el estrés psicológico perpetúa la inflamación crónica, por lo tanto eso sí hay que atenderlo pronto, no es difícil, realmente con nuestras plantas pues utilizamos una muy buena fórmula y lo resolvemos y además resolvemos todo lo demás que también es difícil de tolerar. Bueno, damos los números telefónicos para que ya si gusta nos empiece a llamar para que le demos su fórmula herbal, se la elaboremos y usted pueda utilizarla de inmediato. Tienda de reciente apertura en la Ciudad de México, en el Centro Histórico, calle 5 de Febre, número 48, casi esquina con mesones, a una cuadrada de la Farmacia París, anotamos el teléfono para más informes, 55-54-44-16-60, 55-54-44-16-60. En la Villa, Ciudad de México, calle Garrido, número 203, entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego, a una cuadra de la Basílica, a una cuadra de la estación del Metrobús Estación Garrido y a una cuadra de la estación del Metro Villa Basílica. Teléfono, anotamos, 55-15-49-0061, 55-15-49-0061, en Tulancingo, tienda autorizada en Tulancingo, Hidalgo, calle 1 de mayo, 212, letra B, Altos 3, entre las calles Manuel Fernando Soto y Cuauhtémoc, cerca de Blanco Santander. Anotamos el teléfono para más informes, 775-974-2357, 775-974-2357. En Zumpango, Estado de México, Plaza Juárez, número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Mini José María Morelos, frente al Palacio Municipal y junto a la Parroquia de la Purísima Concepción. Anotamos el teléfono, 59-16-11-5106, 59-16-11-5106, en Nezahualcóyotl. Este es el Estado de México, Avenida Adolfo López Mateo, número 379, primer piso, local 3, Colonia Evolución, a cuadra y media de la Coleta del Coyote, con dirección al Mexibus, junto a la lavandería de Acuamatic. Anotamos el teléfono, para más informes, 55-17-10-5475, la atención es de lunes a sábado, de 9 a 7, teléfono, recuerden, 55-17-10-5475, Centro de Asesoría Alvolaria, en Puente de Alvarado, Dirección Puente de Alvarado, número 42, segundo piso, despacho 204, Colonia Tabacalera, justo a un costado del Museo de San Carlos, 223 Caída, Metro Hidalgo, Metro Revolución, teléfono, anotamos, 55-5703-0943, 55-5703-0943, tienda en el paradero del Metro Zapata, Ciudad de México, Avenida Universidad, número 790, sótano 1, local 13, paradero del Metro Zapata, Colonia Santa Cruz, Atoyac, anotamos el teléfono, para más informes, 55-56-04-6095, 55-56-04-6095, bueno, ahora sí vamos a elaborar la fórmula, fíjense, es para la inflamación crónica, inflamación de bajo grado, que es debilidad y fragilidad extrema, lo que experimenta la persona, hay deterioro de los músculos, incluso de los huesos, y bueno, pues tenemos problemas con la coagulación de la sangre, la fatiga es constante, la persona no duerme, se deprime, tiene ansiedad, su estado de ánimo, pues es definitivamente inestable, tiene problemas gastrointestinales, como por ejemplo estreñimiento, o bien diarrea, o un reflujo ácido, aparecen dulceras en su boca, en algunas ocasiones, claro, fiebre igual, ocasional, pero aparece, erupciones, aumenta de peso, o se ve con un aumento de peso, porque se ve, o así que hinchada, infecciones frecuentes, como menciona Rubén Martínez, la persona, pues con constantes infecciones, gripa, catarro, tos, dolor de cuerpo, diarrea, bueno, infecciones constantes, dolor corporal, pues sí, siempre anda dolorido de todo su cuerpo, bueno, ahora sí, vamos a elaborar nuestra fórmula, utilizamos lo siguiente, utilizamos, majagua, gualichi, chilillo, rosa de castilla, calamundín, hierba del negro, menciono otra vez, majagua, gualichi, chilillo, rosa de castilla, calamundín, hierba del negro, bueno, pues, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de rebos, ya que tomarla como agua de uso, ahora cápsulas o suplementos, anotamos, cayena, arándano rojo, clorofila natural, crisantelo, cayena, arándano rojo, clorofila natural, crisantelo, bien, tomamos, una de cada una de estas cápsulas, y las tomamos antes de cada alimento, antes de cada alimento, bien, ahora, el suplemento adicional, el del día, que coayuva con el padecimiento, que toca hoy, pero asimismo, si se toma solo, se anticipa uno, ¿no?, alguna infección, porque el sistema inmune, vamos a fortalecerlo, sistema cardiovascular, también, sistema respiratorio, bueno, vamos a utilizar entonces, para complementar la fórmula, o para utilizarlo, para anticiparse a padecimientos, indeseables, ¿no?, el elixir de AMLA, ¿sí?, AMLA se llama, elixir de AMLA, la clave es 1801, se toma, un vasito de dosificador, en la mañana, a levantarse, y uno antes de acostarse, diariamente, dos veces al día, vasito de dosificador, en la mañana, a levantarse, vasito de dosificador, antes de acostarse, dos veces al día, el elixir AMLA, la clave 1801, bueno, vas a tener las llamadas telefónicas, claro, ya, buenos días, ¿con quién hablo?, con la señora María de la Luz, gracias por tomarme llamada, bueno, con gusto, este doctor, si te escucho, era una fórmula, por favor, este mire, usted anteriormente, ya me la había dado, pero ahorita, es cada vez más, más y más, me duele muchísimo el cuerpo, tengo artrosis, y este, no puedo dormir, porque se me adormecen, este, la planta de los pies, los brazos, este, ahorita traigo dolor de hombros, siento que se me los arrancan, tengo ardor y dolor, aparte de todo, ¿se me oye doctor?, correctamente, te escucho, bueno, gracias, este, aparte de eso, mire, tengo, este, tengo presión alta, tengo, este, la circulación, las varices, este, la vista borrosa, me arden, y me duelen, amanezco con hinchada, mucho, muy hinchada de la cara, de los párpados, este, tengo, soy hipertensa, tengo un nódulo tiroidal, este, tengo la vejiga caída, este, tengo, este, también soy ansiosa, nerviosa, ya este, tengo muchísima flema, ya se me había quitado, y ahorita otra vez empiezo con demasiada flema, nada más estoy agachada, o algo, y se me viene la flema, este, si, tengo mucho dolor en el cuerpo, doctor, las rodillas, las rodillas me arden también, las tengo así, digamos, estoy sentada, me tengo que levantar, ahorita traigo adormecida, el talón, ya no, ya no se me calma con nada, nada más me tomo una pastilla, me calma medio, pero todo el día, cansada, fatigada, no me quiero levantar, mucho dolor, en cuerpo, si entiendo, que edad tienes, ¿cuánto pesas? 69 años, 69 kilos, casi a los 80, ¿tu estatura? si, si he subido mucho de mi, ¿tu estatura? pues miren, ahorita ya me estoy encorvando, últimamente, yo pesaba uno, yo medía unos 52, y ahorita ya mido unos 50, me estoy encorvando, porque me duele, sabe que, del dolor de la espalda, este, me duele mucho, mucho, hago cualquier cosa, y me duele bastante, bueno, no te preocupes, hacemos la fórmula, muchas gracias, le pido de favor, que me dé una buena fórmula, para el dolor del cuerpo, porque es lo que me duele, ahorita me arde, traigo dolor y ardor, en el cuerpo, está bien, así lo hago, no te preocupes, bien, anotamos entonces, utilizamos lo siguiente, utilizamos, caramellia, tira de bolita, trébola amarillo, toronjiles, pericón, y nada más, es todo, bien, entonces, es lo siguiente, voy a mencionarlo de nuevo, equiseto, crameria, tira de bolita, trébola amarillo, toronjiles, pericón, bien, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor, se toma como agua de uso, bien, vamos ahora a elegir los suplementos, bien, entonces, utilizamos lo siguiente, utilizamos levadura de cerveza, alcarabea, jurema, valeriana, valeriana amarilla, fue lo siguiente, levadura de cerveza, alcarabea, jurema, valeriana amarilla, de esas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, bien, vamos al corte, regresamos, bien, continuamos, seguimos atendiendo a las personas que nos llaman, vía telefónica, buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, doctor, con la señora Alejandrina Martínez, bien, a tus órdenes, te ayudo, ¿en qué? Dime, mire, doctor, yo, este, tiene poco que usted me dio una fórmula, porque seguido me enfermaba de mis vías respiratorias, entonces, pues, tal vez no me la tomé como era, o tal vez no, este, no la acabé, entonces, pues, la tuve que suspender, o no la terminé, no sé qué pasó, entonces, no te preocupes, adelante, entonces, doctor, yo quisiera que me dé una fórmula ahorita, porque me dio la neumonía, 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 me dio, y este, y me inflamé toda, y me inflamé toda, todo, todo, estoy inflamada, los párpados de mis ojos, no los puedo cerrar, me lloran, bueno, y este, siento mucha resequedad en mi nariz, en mi garganta, que tengo flemas pegadas, pero que no las, no se pueden despegar, para expulsarlas, ya me mandaron varios carabes, pero no se puede, doctor, entonces, yo le pido un favor, que me dé una fórmula, doctor, porque ya, con gusto, ya tengo mucha inflamación, estoy muy inflamada, y este, y ahorita me están poniendo por, por ratos el oxígeno, porque me hace falta, si, la respiración, entonces, este, yo le pido, doctor, que me ayude, para que, este, pueda yo, respirar otra vez, como antes, doctor, porque, con gusto, si, me siento muy mal, entonces, este, tengo presión alta, y estreñimiento, doctor, y este, bueno, y me duele el pecho, me duele la espalda, hace años tuve un problema, de la tuberculosis, también, por eso, también, quiero una fórmula, doctor, ajá, para fortalecer, mis pulmones, y este, mi nariz, las que son muy inflamadas, muy resecas, muy este, tengo mucha flojera, doctor, no me da ganas, de levantarme, no, no quiero nada, doctor, ajá, bueno, pues, va a ser la fórmula, no te preocupes, vas a tener más energía, lo que pasa, es que estás cansada, por lo mismo, no, de que estás, con mucho dolor, con mucha molestia, y eso agota, pero bueno, la fórmula es la siguiente, no te mortifiques, utilizamos, tepame, albahaca, bálsamo de Perú, bretónica, capitaneja anaranjada, damiana de San Luis, vamos a mencionar otra vez, tepame, albahaca, bálsamo del Perú, bretónica, capitaneja, damiana de San Luis, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, de la mezcla, para un litro de agua, diez minutos de hervor, y se toma, pues como agua de uso, bien, ahora te voy a dar suplementos, son los siguientes, guayacol y eucaliptol, violeta de castilla, DHA con vitamina E, matlali con asparagina, menciono de nuevo, guayacol y eucaliptol, violeta de castilla, DHA con vitamina E, matlali con asparagina, de esas cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, continuamos, atiendo a la siguiente persona, buenas días, ¿con quién hablo? para el hongo cándida, sí, colesterol, sí, pero ¿quién habla? y la glucosa alta, sí, pero ¿quién habla? habla Dina Espinosa, Dina Espinosa, ahora sí, mencióname otra vez, ¿qué es lo que tienes? peso 89, tengo 63 años, mido 1,62, y tengo el hongo cándida, y colesterol, triglicéridos, y la glucosa alta, colesterol, triglicéridos, glucosa alta, bueno, está muy claro, bueno, entonces, ¿hacemos la fórmula? sí, ¿la cantidad es vaginal? sí, ah, bueno, de acuerdo, para hacer la fórmula, entonces, utilizamos lo siguiente, vamos anotando, tema lavar, vamos a utilizar también, serpentaria, techinanteco, vamos a utilizar, nochebuena, exacto, necesitamos otra planta más, espinosilla, manzanilla polen, ahora sí, mencionamos, malabar, serpentaria, chinanteco, nochebuena, espinosilla, manzanilla polen, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, 10 minutos de hervor, se toma antes de cada alimento, y se aplican las vaginales, dos veces al día, bueno, ahora vamos a utilizar suplementos, utilizamos lo siguiente, propóleo, propóleo, anotamos propóleo, bueno, luego a continuación, noni morinda, también, luego bechú, vamos bien, nos falta una, ajo, ahora sí están todas, fue lo siguiente, propóleo, noni morinda, bechú, ajo, sin cápsula, bueno, pues, una de cada una, de estas cápsulas, se toman antes de cada alimento, me de gusto atenderte, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, Rubén Martínez, muchas gracias por tu participación, gracias maestro, me despido con una frase, de Paulo Coelho, dijo así, deja de pensar en la vida, y resuélvete a vivirla, hasta luego, que estén muy bien, este fue su programa, el ángel de tu salud, 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 escúchenos de lunes a viernes, por esta estación, y resuélvete, un ángel de tu salud, de tu salud, me despido con muchas gracias, Ayote, la sociedad de tu salud, y resuélvete, que me despido con muchas gracias, y yo a destroyed,